El día de hoy estuvimos fortaleciendo capacidades a nivel del personal del ejército que está destacado en el resguardo militar de acá de Quetzaltenango, que pertenece a la Brigada de Operaciones para Montaña. El objetivo principal es poder contar con equipo especializado y capacitado en el tema de prevención y control de incendios forestales para la temporada 2021-2022. Y aprovechamos también hacer un llamado a toda la población para que tomen en cuenta la importancia de no realizar fuegos cercanos a los bosques para no provocar incendios forestales. Más bosques, más vida.